Dijimos que vamos a intentar responder a la pregunta, ¿qué hago con el dolor? Y enseguida me viene a la cabeza que hay por lo menos dos tipos, dos grupos básicos de cosas que llamamos dolor. Está el dolor sensorial, el dolor físico y está el dolor emocional, el dolor afectivo, el dolor del corazón que no está de verdad en el corazón sino en la conciencia. Y ambos dolores se entrelazan de alguna manera. Es muy habitual que cuando me duele emocionalmente el corazón empiecen a dolerme órganos de mi cuerpo. O empiecen a experimentar dolores más o menos localizados. Es muy habitual que cuando tengo un dolor intenso en el cuerpo, no lo quiera Hashem, entonces sienta una pesadumbre, un dolor emocional. El dolor emocional tiene por origen siempre algún móvil específico. Puede ser una sensación de injusticia, puede ser la experiencia de una catástrofe, de una dislocación de la realidad, o puede ser meramente una pérdida. En definitiva, una modificación drástica, aún no valorada de las circunstancias, que por el mero hecho de ser no valorada, produce espanto. Y el espanto se traduce en dolor. El dolor sensorial, por su parte, acude a denunciar una situación. El dolor generalmente sensorial, el dolor en alguna parte del cuerpo humano, tiene que ver o con una agresión que el cuerpo está recibiendo, sea un golpe o sea un bisturí que viene a curar algo. En todo caso, siempre es una agresión, algo que violenta el bienestar promedio de un órgano o de un sistema dentro del organismo. Y como decíamos, ambos dolores, ambas formas de dolor, la emocional y la sensorial, están estrechamente entrelazadas. Y el modo en que yo siento, por experiencia, por cómo ha discurrido mi propio tratamiento del dolor en la vida, yo siento que la experiencia cognitiva, el modo en que yo siento, el modo en que yo percibo y asumo ese dolor, es una variable fundamental. Es una variable fundamental para el dolor mismo. O sea, el modo en que yo soy consciente de mi dolor modifica al dolor en sí. Y puede aumentarlo o puede mitigarlo. Y la percepción del dolor puede ser modulada, en el caso físico, por el cuerpo y en el otro por la conciencia. Hay un concepto base. Se llama en medicina analgesia endógena. El cuerpo o la conciencia, y en ambos casos los dos tipos de dolor que hemos mencionado, tiene capacidad de producir sedantes, de producir analgésicos, de producir curas para el síntoma, curas para el dolor. Yo me digo a mí mismo cuando me pregunto qué hacer con el dolor, cuando el dolor que estoy tratando de mitigar, de superar, es el dolor físico, entonces sé que tengo que, ante todo, al mismo tiempo que, por supuesto, intento ocuparme del mejor modo posible de resolver la situación que ha llevado al dolor, la situación que el dolor denuncia, al mismo tiempo debo ser capaz de entregarme a una meditación, a técnicas de respiración, que me permitan asumir el dolor ese, el físico, tomarlo como una circunstancia que yo absorbo en términos de aquello que repetimos siempre de Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, al mismo tiempo que resuelvo, que trato aquello que me produjo el dolor, pues, al incorporarlo a mi experiencia del mundo, trabajo en mitigarlo o en hacer su experiencia mucho más soportable. Graciosamente, en el caso del dolor emocional, el dolor por una pérdida, por una catástrofe, una dislocación de la realidad, aquello que modifica drásticamente las circunstancias y yo no he sabido valorarlo todavía, y entonces me produce espanto, o meramente el dolor, ese dolor en el alma, ante una sensación de injusticia. La verdad es que la solución conceptualmente se parece mucho, o la reacción que entiendo más apropiada, a la que debemos tender, aunque no siempre lo logremos, se parece mucho. Basta una reflexión, una meditación que me lleva, incluso también a veces con ejercicios respiratorios, pero una meditación que me lleve a incorporar al dolor a mi presente, de modo consciente, vivir la pérdida o la catástrofe o la injusticia, y meterla dentro de mí, incluirla dentro del puzzle, hasta ser capaz de asumirla íntegramente, de asumir íntegramente mi propia condición presente, tal como es de resultas de lo que sea que me haya sucedido. Entonces el dolor empieza a evanecerse, porque yo tengo un estandarte nuevo, sobre el que pararme, y desde el que producir una realidad nueva de mi propia vida. Es muy fácil decir estas cosas, sirvan solamente a modo de mapa del laberinto, que cada quien, desde quien mejor logra ser para sí, sabrá utilizar como ayuda para caminar y hacerse bien, y así dar ejemplo de hacer bien en derredor también. Gracias Javerín por acompañarme.